En primer lugar quiero saludarlos, muy buenos días, muchas gracias doña Bernardita por la acogida en este colegio, muchas gracias a la Fundación por haberme invitado como representante de Telefónica para darles a conocer desde la industria temas relacionados con fibra óptica, con redes de fibra óptica, con redes de telecomunicaciones, hay que ser bien acucioso porque en realidad hoy día esta tecnología está metida en todo, como ustedes saben, así que y también para darles a conocer que a pesar de que no, que existe una aparente soledad en esto de la enseñanza técnico profesional, es aparente, yo diría que hay una gran preocupación a nivel de la industria, a nivel del país, por reforzar los aspectos técnicos relacionados con la educación, así que no se sientan solos, la industria está a su lado, junto con los instancias educacionales, obviamente los colegios. Y así que vamos al grano con el tema, porque bueno, todos sabemos que hoy día la fibra óptica como guía de onda se usa en prácticamente aspectos impensados, cortar acero, medicina en grandes cantidades, mirar hacia el interior del cuerpo, etcétera, etcétera. De manera que el tema de fibra óptica nos vamos, como decía recién, a hablar sobre ella en el contexto de las telecomunicaciones y como medio de transmisión. A diferencia de los medios inalámbricos, la fibra óptica es un medio físico, ¿no es cierto?, que supera los otros, las limitaciones que tiene el cable multipar telefónico, el cable coaxial y otros tipos de medios metálicos o conductores eléctricos. También las redes se usan, la fibra óptica se usa en redes híbridas donde están mezcladas distintas medios, como por ejemplo cable y fibra con multipar, como lo vamos a ver enseguida. Limitaciones de los medios, en realidad, me disculpan algunos que se van a aburrir quizás, pero como para allanar la conversación. Todos sabemos que los medios físicos tienen una serie, los medios físicos metálicos, en general los medios físicos tienen una serie de limitaciones, ruido, atenuación, relaciones al ruido, ruido impulsivo. ¿Qué ventaja tiene la fibra en ese sentido? Todas las limitaciones de los otros medios físicos se ven disminuidas. Atenuación muy baja, ruido prácticamente nulo. Relaciones al ruido, que en el fondo es la mezcla de las dos anteriores, prácticamente despreciable muy baja. Ruido impulsivo no tienen. Diafonía, es decir, la transmisión en relación a interferencia con la recepción, poquísima, muy poca. Interferencias externas casi nulas. Si ustedes comparan con los otros medios de transmisión físicos, metálicos, cable de cobre multipar y coaxial, la fibra óptica tiene unas ventajas enormes y eso ha hecho que se haya popularizado tanto. Son sus ventajas tecnológicas las que han hecho que hoy día estemos pensando en reemplazar todo lo que es la infraestructura mundial en cobre, medios metálicos, por fibra óptica. Algunos países con más adelanto que otros. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos la fibra? Como un medio de transmisión que transmite ondas electromagnéticas igual que los otros, ¿no es cierto? A diferencia que las ondas electromagnéticas de los medios metálicos, en este caso las ondas electromagnéticas es luz. Es un medio físico, es una guía de ondas. Para los que han repasado, han visto la parte microondas, en el fondo todo medio físico es una guía de onda, ¿no? Y en este caso la guía de onda es de luz. Tiene una gracia que tiene muy pocas limitaciones en términos de transmisión de potencia. Uno podría pensar que cortar acero con una fibra óptica demandaría una fibra muy gruesa. No es así. Relativamente delgada una fibra va a cortar acero. Ustedes no sé si les ha tocado ver la fibra que se usa para hacer la operación en la vista. Son fibras con láseres de alta potencia y que son unas fibras delgadísimas. De manera que la potencia de transmisión, la potencia que se puede transmitir por una fibra óptica en relación a su diámetro, a su tamaño físico, es muy alta. Y además de eso, por ser una guía óptica, una guía de onda y de luz, tiene muy elevada velocidad de transmisión y muy bajas pérdidas. Inmunes, ¿no es cierto?, una inmunidad muy alta a la interferencia. Hay algo nuevo en esto. Se ha hablado mucho, no sé si ustedes han escuchado hablar, de las redes cuánticas, óptico cuánticos. En realidad, es una forma de verlo, la transmisión de luz se puede entender como la transmisión de ondas y también como transmisión de partículas, los fotones. Desde el punto de vista del entendimiento de la transmisión de luz como partícula, hay una explicación de la transmisión de la luz como un flujo de fotones, ¿no? Y ahí empieza a funcionar la teoría cuántica de la luz. Por lo tanto, tiene que ver con el hecho de que la luz cambia sus características si es observada o no, a nivel cuántico. Por lo tanto, si uno interfiere una fibra óptica, en teoría se podría detectar inmediatamente si esa transmisión está siendo interferida. A nivel cuántico. De manera que esa explicación, en una frase, podríamos decir que la luz o la transmisión, de cierto modo, podría ser ininterferible o, si fuera interferida, podría ser detectada. Por el hecho de que se agrega un observador nuevo dentro del sistema de transmisión-recepción, cambian las características de la luz e inmediatamente son detectables los intrusos. De manera que lo que se llama ahora óptica cuántica, que está entrando mucho en moda a raíz de todo lo que es violaciones de seguridad en las redes, tiene que ver un poco con, tiene que ver bastante con eso. Bueno, otras características importantes es que es dieléctrica. Bueno, todos sabemos acá las ventajas que tiene en un medio que está permanentemente expuesto a los medios electromagnéticos, que un elemento sea dieléctrico, dimensiones de peso reducido, uso de múltiples cambios tecnológicos, medicina, ya lo dijimos. Hablamos de que la fibra como una guía de onda. ¿Qué ocurre con una guía de onda o con un medio de transmisión cuando le hacemos pasar una luz? Si tenemos un medio de refracción dentro de lo que es una barra o un conductor óptico y un medio distinto, ustedes saben que se produce una total reflexión interna. Cuando el medio, el índice de refracción interno es mayor que el externo, a cierto ángulo un haz de luz, y voy a usar la forma clásica de representar esto, a pesar de que hay una explicación cuántica también, pero la clásica es más fácil de conversar. La reflexión de esta luz al interior se produce con ciertos ángulos. Eso tiene que ver con la diferencia entre el índice de refracción interno, o es del medio, en este caso sería vidrio, y el externo, que sería aire. Esa reflexión total interna es la gracia que tiene la fibra óptica, que hace que la luz no escape y que actúe como guía de onda. Tiene un problemita así, que es el hecho de que en la frontera hay pérdida de energía hacia el exterior, y tiende a escapar más fácilmente. Tiene otro problema, que si estas paredes son rugosas, tienen algún grado de rugosidad, estamos hablando de rugosidades en el rango de los nanómetros, o de las longitudes de onda de estas de luz, si estas paredes no son perfectamente lisas, entonces es más fácil que la luz escape y se pierda esta reflexión total interna. Al perderse la reflexión total interna, hay pérdidas de potencia hacia el exterior, y por lo tanto esto deja de ser una guía de onda cercana a la ideal, y la distancia o el alcance que puede recorrer este haz se reduce notablemente. Cuando a principios de SIG, a mediados del siglo pasado, todo el mundo entendía el problema de la transmisión a través de dos medios. El problema que había es que no se lograba obtener un índice de refracción lo suficiente bajo, y al calculado, las características técnicas de esta barra no eran lo suficientemente buenas como para lograr que la luz se propagara distancias relativamente grandes. Los primeros ensayos que se hicieron, se tenían 20 o 30, quizás 40 bebés por kilómetro. Esas eran más o menos las atenuaciones o las pérdidas de energía que se producían en una guía de onda. Los previos NOEL que surgieron, surgieron precisamente debido a los éxitos logrados en rebajar y mejorar estas características de la guía de onda. Uno de los elementos que surgió rápidamente fue el hecho de cubrir la barra o cilindro de transmisión con un recubrimiento, en inglés le llaman claving, con un índice de refracción menor que el índice de refracción del núcleo centro. Eso permitía dos cosas. Una, hacer que el borde de la fibra del núcleo conductor pudiera ser fabricado con mucha más precisión y fuera protegido por este claving. Y en segundo lugar, eso hacía que la reflexión total interna fuera perfecta. Y en segundo lugar, aseguraba una mayor protección frente a la contaminación que se produce al interior de la fibra. Bueno, esto fue perfeccionándose bastante. Hasta llegar rápidamente, en un plazo de aproximadamente 5 a 10 años, de 20 o 30 dB por kilómetro a unos 2 o 5 dB por kilómetro. Ya la fibra óptica tenía una base como para pensar en que podía ser usada en las telecomunicaciones. La fibra tiene, aparte de eso, una cantidad de problemas que han sido obviados o minimizados o han sido superados también, gracias a las ventajas que tiene por otro lado. Todos sabemos en la parte técnica que nada es gratis, todo tiene un costo, todo tiene sus complicaciones que son nuevas y que no existen en otros medios de transmisión. Uno de ellos es cómo unimos esto. Tenemos una guía de onda que funciona muy bien, ya la ha mejorado, varias personas se ganaron su premio Nobel. Otra guía igual, no, y de repente una unión entre medio. Un problema que estamos todos los días, que probablemente muchos de ustedes lo han experimentado y con sus alumnos han visto los problemas que se presentan ahí. Bueno, cuando hay un cambio de medio, cuando tenemos un índice de refracción interno en la fibra y un índice de refracción externo, aquí en este caladito que se ve acá, lo que se produce es una variación en el ángulo del haz de luz, representado como longitud de onda. Esa variación de ángulo, acá está representada de esta manera, espero que sea claro. ¿Y qué es lo que produce? Que en la fase siguiente, ese haz de luz que venía paralelo al eje central de la fibra, en el tramo siguiente se desvía hacia los bordes. Eso significa que el modo de transmisión, que si en una parte de la fibra iba en un modo de transmisión probablemente paralelo o recto, o a lo mejor en un ángulo determinado, cambia en la unión. Obviamente al cambiar el modo de transmisión, sabemos que hay una serie de efectos sobre el extremo distante, ¿no? Sobre la calidad de la potencia óptica que llega acá, la cantidad del pulso óptico que llega al extremo distante. Si tenemos muchas de estas uniones, ese efecto se va haciendo multiplicativo y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un empalme, una unión entre dos tramos de fibra. Ese empalme es uno de los problemas, uno de los temas importantes que hay y ha demandado bastante desarrollo. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, el empalme clásico fusionado. Yo voy a traer, traje algunos engañitos, son engañitos, algunas muestras, con permiso. Bueno, hagan circular los que todos me imagino, los que conocen, fantástico, los que no, bueno. Este es un empalme clásico, estamos hablando de una fibra, de una fibra monomodo fusionada, ¿no? Y además ahí hay un tipo de conector, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí yo deslicé algo, que todos ustedes conocen también, que hay modos de propagación. La fibra de acá es una fibra de qué tipo, ¿recuerdan ustedes? Multimodo, ¿no? ¿Esta? Indice gradual. Monomodo. Bien, monomodo. Bueno, ya hablamos de los modos y aquí ya tenemos una variedad de fibras. ¿Cuál es la gracia de esta? Porque existe, porque hay un mercado, hay un negocio, hay una industria que se dedica a esto. ¿Cuál es la gracia que tiene este tipo de fibra? Ahí está la industria. Ahí está la industria. El precio. Es más fácil de construir, es más fácil de iluminar, es más fácil de manejar. Si uno le pone un láser aquí o un LED acá, ¿no es cierto? No importa que esté tan alineado o menos alineado, no importa, total, de esta fibra viaja de cualquier manera y llegas hasta otro lado. Es más sencillo. Es más sencilla de armar, construir, fabricar, montar y mantener. A diferencia de este de abajo, monomodo, ¿no es cierto?, donde para lograr que el haz de luz vaya en forma axial, viaje en forma axial, necesitaríamos que el transmisor que nos está dibujado en el extremo, esté muy alineado en el eje. Y el receptor también. Si tenemos un pequeño ángulo, el receptor no va a sensar bien. Y si tenemos una pequeña diferencia de ángulo de alineación en el transmisor, también vamos a tener un problema de potencia transmitida entre un medio y el otro. La fibra de índice gradual buscaba, no se ha hecho muy popular, de partida porque es más difícil de construir, pero que buscaba, de alguna manera, hacer que los modos no se dispersaran, no hubiera múltiplicidad de modos, sino acotar a un cierto límite la cantidad de modos posibles en que el haz de luz viaja por la fibra. Se usa, pero no es masivo su uso porque no resuelve el problema de velocidad. Otro problema. Atenuación. Una fibra óptica, decíamos que es muy buena, tiene muy poca atenuación, pero eso no significa que no tenga atenuación. Tiene una pérdida de atenuación y el otro problema es que esa pérdida está referida, ya no a las características eléctricas del medio, porque es dieléctrico, sino que a su longitud de onda. Lo que tenemos acá es una pérdida de una fibra monomodo en función de su longitud de onda, de la longitud de onda a la cual estamos enviando. Y hay distintos tipos de pérdidas. Hay una pérdida asociada al scattering o a la superposición de ondas que se produce al interior. Hay una pérdida asociada a la absorción propia del medio de transmisión y esencialmente la pérdida total es una superposición de las dos pérdidas, de las dos absorciones. Una pérdida por absorción y una por scattering. Y entonces tenemos una curva de atenuación de esta forma. Eso nos dice que si nosotros queremos trabajar en distintas longitudes de onda, tenemos que hacer cálculos distintos de cuál es la distancia de diseño o la potencia de diseño según la distancia. Si estamos trabajando a 1100 nanómetros o 1,1 micrómetros, 1100 micrómetros, tenemos una pérdida del orden de 0,6 dB por kilómetro. Pero si estamos en 1,5, tenemos del orden de 0,2 dB por kilómetro. Eso pareciera ser poco, pero en realidad es tres veces. Es decir, 0,2 contra 0,6. Y si nos movemos hacia la derecha, entonces es como decir, bueno, si me corro un poquitito en longitud de onda, tengo que pensar en tres veces más pérdidas en relación a otra longitud de onda que yo escoja distinto. De manera que los cálculos de diseño, según la longitud de onda que esté usando, son relevantes. Por ejemplo, si estamos trabajando, en general las bandas que se usan desde 1,3 a 1,5, 1,6. Esta zona es la más baja. Pero son relevantes. Entonces tenemos una fibra óptica como un elemento que no es lineal desde el punto de vista de la ateruación en relación a la longitud de onda de la transmisión. Otro problemilla más. Las cosas no son ideales. La fibra es sensible a la humedad. No me refiero a la humedad de que le salgan hongos, como todos saben, sino que la fibra, el interior, el núcleo de la fibra, se le empiezan a meter lentamente iones de hidroxilo OH y entonces eso hace que ciertas zonas empiecen a aumentar anormalmente su adenuación. ¿No es cierto? Porque eso no se produce de igual manera, no afecta de igual manera, se produce en toda la fibra, pero no afecta de igual manera en toda la longitud de onda. Y ahí viene nuevamente el problema de la física cuántica, ¿no es cierto? Y cómo estos iones contaminan los átomos de vidrio y cómo los fotones van rebotando de distinta manera cuando están en esta longitud de onda. Lo concreto entonces es que tenemos una curva bien caprichosa que probablemente muchos ya la han usado, y que es la que se tiene que vivir en el caso de la fibra óptica. Y eso nos lleva nuevamente a tener zonas de trabajo que están marcadas acá con flechitas, que en general evitan las zonas de absorción por este hidroxilo que les comentaba recién. Porque además, aquí no está reflejado, pero esa contaminación de agua no es lineal, sino que es progresiva en el tiempo. Entonces todas estas curvitas, si uno las graficara a medida que pasan los años, empieza a aumentar esta y esta otra, ¿no? Y empieza a correr estas curvas hacia arriba, y hay que tenerlas en cuenta, por lo tanto es recomendable evitarlas. La industria ha trabajado bastante en eso y en estos últimos años, aproximadamente 5 años, ha sacado al mercado nuevas fibras ópticas que tienen muy atenuado, prácticamente neutralizado, entre comillas, porque nadie sabe qué va a pasar en 20 años más. Teóricamente no debería pasar nada y por lo tanto debería estar totalmente neutralizado, pero ver para creer también estas absorciones y por lo tanto tenemos una curva más ideal. No obstante, hay mucha fibra instalada, especialmente en las redes de transmisión de larga distancia, que tienen este comportamiento de absorción de esta contaminación. Entonces, otro problema más que hay que tener en cuenta. Bueno, los medios de propagación, ¿no es cierto? Aquí está puesto el cono de aceptación de la luz, ¿no? Y acá ya estamos viendo cómo se va propagando. ¿Qué efecto tiene esto sobre el pulso en el extremo distante? Si nosotros mandamos un pulso cuadrado en el transmisor, ¿cuál pulso demora menos en llegar al extremo del receptor? ¿El que va rebotando o el que va por el eje? El que va por el eje demora menos. Y el otro se demora más. ¿Eso qué significa? Que hay una superposición en el extremo. Y si nosotros dibujamos acá... Aquí voy a dibujar... Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. Si voy a manejar al eje acá, ¿no? Y voy a dibujar el as. Espero que ninguna fibra crea que yo soy un as. Disparamos un pulso rectangular. Y ese pulso rectangular se divide en un montón de ángulos distintos porque el cono de aceptación no es preciso y porque el láser que tenemos acá no está muy bien acoplado y también emite luces en un ángulo no muy perfecto. Entonces tiene estas tres propagaciones. Y la primera, la del eje, debería ser la que llegue primero al extremo distante. A continuación, debería ser una que tuviera un ángulo más pequeño. Diría yo que esta. Y le agregaría otro poquitito más. Y la que viene más lejos, le agregaría otro poquitito más. Y de repente estarían todas encendidas. Y de repente se apagaría la inicial. Así que bajaría. Después bajaría otro poco más y acá. Aquí estamos dibujando esto con tres haces. Pero en la práctica, un pulso que es cuadrado y que tiene una altura h. Acá deja de ser cuadrado. Pasa a ser una cosa así. Que ya deja de tener una altura h, sino que tiene una altura h chica. Y además, el tiempo no es el tiempo inicial. El tiempo final es mayor que el tiempo que T. Bueno, eso nos dice que una fibra que tenga pocos modos de propagación, nos permitiría hacer caber más pulso. Porque si yo tengo un pulso T acá, de ancho T, y quiero mandar otro pulso al lado, lo puedo mandar inmediatamente enseguida. Este es el pulso 1 y este es el pulso 2. Pero resulta que si se me abre este pulso de acá, entonces el pulso 2 empieza junto con el 1. y por lo tanto se me superpone con la parte del anterior. Entonces tenemos que en la fibra multimodo, la velocidad de transmisión está acotada por los modos de propagación. En cambio, si uno reduce la cantidad de modos, esa cota aumenta y por lo tanto yo puedo poner pulso más juntos y eso significa velocidad de transmisión superior. Una forma rápida de verlo. Me perdonen los que les gusta la parte cuántica del asunto porque así no es en la práctica. Alguien quiere decir que este caballero está totalmente equivocado, pero funciona. En realidad se producen interferencias, se producen frentes de onda, se producen una serie de fenómenos distintos que no tienen que ver con esto. En realidad no son haces, sino que son frentes de onda que viajan y resulta que el frente de onda se va curvando en los extremos y que en el medio no va, pero al final el resultado es que el pulso se ensancha. Es la forma de verlo como frentes de onda. En realidad es la que en la física se debería entender, pero en la ingeniería es mucho más sencillo entenderlo de esta forma. De manera que... No, no, no. Ya, bueno. ¿Quería el borrador? Ah, ya, vale. Bueno, en realidad me adelanté una diapositiva. Aquí tenemos el pulso ensanchado, acá tenemos un pulso... Aquí no se ensancha, se ensancha poco el pulso. Lo que ocurre en este caso es que el pulso tiene un límite de ensanchamiento. ¿Por qué? Porque están limitados los modos de propagación. Y en la fibra monomobo el ensanchamiento es menor. Muchas gracias. El ensanchamiento es menor. El efecto entonces de la fibra monomobo... Y entonces está bastante claro, ¿no? Las limitaciones que tiene una fibra monomobo... Perdón, multimobo en relación a una monomobo. Y es por eso que la distancia está relevante. Aparte del precio. O sea, hay un tema de precio, de costos de construcción, más barato, ¿por qué? Porque esta tiene un núcleo más grande, es más fácil de armar, etc. Esta fibra es mucho más delicada de construir. Pero aparte de los problemas constructivos, el efecto de este rebote interno, entre comillas, produce este efecto y eso la limita intrínsecamente. Y la limita tanto que está limitada a data centers y a redes locales en fibra óptica, FDDI en parte. Pero se podría decir que hoy día ya los data centers, con las velocidades que están funcionando, ya no están en el límite, ¿no es cierto?, que incluso en el interior de un data center hay que ir pensando en usar fibra monomobo. Incluso para las interconexiones internas entre servidores y distintos elementos, ya los data centers están pensando en fibra monomobo. Cuando estamos pensando en transmisiones de 200 gigabit por segundo, en realidad 200 metros de cableado al interior de una sala, o 300 metros de cableado, ya tienen un efecto sobre el límite. No quiere decir que los data centers vayan a cambiar lo que tienen, pero para las prestaciones superiores es muy probable que empiece en los próximos años ya a popularizarse el uso de fibra monomobo en data centers. Eso es acompañado de un agratamiento de todo, de la fibra, de los conectores y de las interfaces en general. De manera que, bueno, yo vengo de una empresa, una telecom, y evidentemente en las telecom no está descartado el uso de las fibras multimodos, porque las distancias son absolutamente limitantes. O sea, en la telecom uno no puede pensar en menos de 5 kilómetros, 3 kilómetros para cualquier cosa. Y a esas distancias la fibra multimodos está prácticamente limitada a contadísimas situaciones muy particulares. De manera que en las telecomunicaciones en general públicas, todo es monomodo. Si quieren hacer preguntas, si hay algo en el que queda claro, por favor no duden en intervenir en cuanto lo deseen. Bueno, aquí nuevamente tenemos una fibra monomodo, un núcleo del orden de 8 micrómetros, o el recubrimiento, que es del que hablamos del índice de refracción un poco menor, después un buffer, después una cobertura. La parte óptica netamente es esta. En realidad la fibra viaja por acá, con un índice 1, y aquí tenemos un índice 2. Esto también es fibra. Y este índice es menor que este. De manera que se logra siempre que se produzca esta reflexión total interna de las que les comentaba. El índice gradual, ya lo comentamos, desde un punto de vista del índice de refracción, tiene una forma. Ustedes se fijan, en función del eje, el índice de refracción es variable. Ustedes se podrán dar cuenta de lo difícil que es mantener en el eje X un índice de esta manera. Es un tema tecnológico. Y además que se alargue por kilómetros y kilómetros. Es bastante difícil. La fibra, en realidad, físicamente lo que se hace es estirarla igual que un... de estos... ¿Cómo le llaman? Un flan, el azúcar de un flan, se calienta el azúcar y se estira y salen los pelitos. ¿Perdón? El caramelo. El caramelo. El caramelo, eso. Igual que el caramelo, esto es un caramelo de... Muchas gracias. Un caramelo, la estiran, la estiran, la estiran. Y lo que pasa dentro del hilito, el hilito tiene que ser de 8 micrones y después hay que darle un recubrimiento. Y aquí se le estaría pidiendo a ese caramelo que además tuviera un índice de refracción gradual. Si este índice de refracción tuviera algunas deformaciones en distintas partes, estos modos se empezarían a modificar. De manera que existe la tecnología, pero es un poquito cara. Y además no reduce el problema de los... es más fácil hacer la fibra monomodo que el índice gradual. Bueno, hablamos un poco de las otras limitaciones y detrás de una limitación surge la solución. Esa es la gracia de este asunto. Conectores. Los conectores más usados. Hay aquí, como en todas las cosas, una variedad enorme. Les voy a comentar más, solamente sobre el tipo. Estas cosas usualmente no se hablan. Casi siempre los conectores son algo... Como que dicen, ah, véanlos después. Así que yo quise darle una importancia desde el punto de vista técnico, profesional y técnico e industrial, ¿no? Es relevante el asunto. De manera que todo el mundo dice, bueno, ¿qué significa esto del EC, FC, SC, APC, UPC? Y la verdad, la cosa es que esta es la primera barrera intelectual que hay. O sea, si una persona sabe las siglas y el otro no las sabe, inmediatamente se produce un escalón de conocimiento. Es relevante que el que sabe esto, sabe. Y el que no, tira letras al lote o si no, no sabe. De cualquier manera está perdido. Así que es algo bastante obvio, pero no lo he encontrado junto así, así que procuré juntarlo. Obviamente tiene limitaciones y ojalá ustedes puedan completarlo. Los más típicos, los que más se usan en la industria de telecomunicaciones son un conector chiquitito, y aquí viene el sombrero. Muchas gracias. El que está, el azulito. El azulito. El FC, no sé si lo ando trayendo. Aquí está, pues mire. Aquí viene un FC. Este de acá. Férrule. Después vamos a hablar del color. Este, la gracia que tiene, es que es muy chiquitito. Los factores de forma importan. Aquí hay un tema, ah, Lucent Connector, Little Connector. Lucent, como saben ustedes, es un proveedor, un fabricante. Estos son todos patentados y cada vez que uno compra uno paga un royalty al fabricante, al diseñador. Y ahí hay un tema, ah, es decir, todas estas cosas, aunque sea a 0,1 centavo, se le paga al fabricante. No están disponibles, el RSA también hay que pagar, todo hay que pagarlo. Entonces, especialmente los japoneses son bastante caros, muy buenos, pero son muy caros. Y estos se gastan por millones en la red. De manera que si uno quiere conectores chicos, uno bastante popular es el Little Connector o Lucent, el conector Lucent. Otro, que también anda por ahí, que es el conector con una férula, un tornillito. Se usa usualmente en los medios de transmisión para salir del equipo. Y ahí tienen los nombres. Por qué se llama FC, por qué se llama LC. El otro, el SC, tiene varias cosas. Subscriber Connector, Square Connector. El conector cuadrado. Por ahí anda también el que está a la derecha, uno verde, me parece que está a la derecha. Este es muy, muy, muy utilizado, especialmente en las redes FTTH. Y este ST, la verdad que no tengo porque, nuevamente, la industria de Teleco es monomodo y este se usa usualmente en las redes multimodos. Vamos aquí. Bueno, el conector es uno, pero hablamos del conector y hablamos de qué es lo que pasa en el centro. Entonces viene lo que llamamos pulido. Bueno, supongamos que el conector está afuera y en el eje, ustedes pueden verlo en los que hemos distribuido. Estos son los otros dos. Están los pulidos de los núcleos. Este conector, como veíamos delante, tiene que estar enfrentando al contrario, ¿no? Para poder pasar la luz de un medio al tramo siguiente. Y entonces, básicamente, tenemos dos tipos de pulidos. Uno plano y otro angular. PC es contacto físico. Contacto físico, physical contact. Y dentro del PC, que son todos contactos físicos, hay un tipo de contacto que no es físico, que no lo dibujé acá porque se usa muy poco, ¿ya? que es el cuadrado, es el plano, flat, que se usa esencialmente también en figuras ópticas multimodal. Pero, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Más adelante se ve. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esta puntita se junte con la puntita contraria, ¿no? De manera que quede en su eje y que la luz de láser pase derechito, ojalá, sin desviarse ni rebotar. Porque una cosa es que no se desvíe, vamos a volver atrás. Una cosa es que no se desvíe y otra cosa es que no rebote. ¿Qué ocurre si rebota? Ojo, el transmisor que está mandando potencia lumínica, láser, le está llegando láser de vuelta. Y se produce nuevamente toda una interferencia ahí. Entonces, este conector tiene que tener dos características. Una, que no se desvíe el eje y la otra es que no rebote. Adelante. Y ahí viene la industria nuevamente a resolver el problema. Uno, el UPC es bastante conocido. El SPC prácticamente está fuera del mercado porque el costo de fabricar este. El PCE es el contacto convexo clásico. Tiene un cierto nivel de convexidad. Que, ojo, es convexo en ambos sentidos. Es decir, se topan como dos pelotas que se topan esencialmente en un solo punto. Que debiera ser el eje de los dos núcleos. El UPC le llaman un corte convexo más fino. El SPC, que prácticamente está fuera. El EUPC, que todavía no ha entrado al mercado. Y este, el último, que es un contacto angular. Aquí está de nuevo. ¿Qué hace la convección? La convección hace que la reflexión sea mínima. Que no rebote mucho luz hacia atrás. ¿Por qué? Porque aquí tenemos como una pelotita. Y aquí otra igual. Que tiene la misma forma. Y que en su eje están topando. Están físicamente topando. Y al estar topando, entonces... Pero están topando en un solo punto. No están topando en toda la superficie de la fibra. Y precisamente pasan por ese punto y la luz viaja en ese sentido. Y el rebote no existe porque existe un único punto de contacto o un punto de contacto muy limitado. Entonces, en el fondo, el grado del diámetro efectivo del punto de contacto es el que hace esta U. Este tiene más convexidad. El punto de contacto más chico. Y por lo tanto, la reflexión hacia atrás es menor. Fíjense, la reflexión hacia atrás es del orden de 55 dB contra 35. Es decir, 20 dB más en relación a... Y aquí tenemos el plano que se usa en monomodo. El plano. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Otro pedazo de fibra plano con su cladding. Y aquí está el eje. Y aquí, en algo plano, no podemos evitar que haya aire. Por lo tanto, aquí se producen reflexiones en todo orden en este lugar. Y hay un rebote hacia atrás. Por lo tanto, hablando del punto de vista del rebote hacia atrás, el conector plano no da el ancho con 30 dB hacia atrás. El APC, entonces, por otro lado, es angular. Ya terminando con el tema de que sean dos convexidades que se enfrentan, ya se toma la decisión de hacer que esto tenga un angulito del orden de 8 grados. Y eso hace que cualquier rebote sea rechazado. Y aquí, entonces... Tenemos más o menos lo mismo que les dibujé que les adelanté, pero es esto. Y acá tenemos enfrentar dos conectores angulares donde, si la luz viaja en el sentido inverso, en el sentido de derecha a izquierda, vemos como cualquier rebote no se propaga, sino que se queda en el medio. En el caso de los conectores planos, independiente del grado de convexidad, hay un cierto nivel de rebote, pero estamos hablando de 50 dB de rechazo, dependiendo del grado de convexidad que tenga esa conexión. Bueno, eso, en el fondo... Y las siglas están ahí. PC, SPC, UPC y APC. Aquí estamos hablando de 60, eso depende del fabricante. Y entonces ya podemos construir las siglas. SC, conector cuadrado, 10. SC, conector cuadrado, APC, UPC. Y aquí ya vienen los fabricantes diciendo lo que... Bueno, colores. Azul, obviamente está codificado. Azul para el monomodo UPC, verde para el monomodo APC, beige para la fibra multimodo que también no está relegada. Bien, adaptadores. Acá los conectores machos y hembras son distintas cosas. Los conectores machos son los que tienen todo el trabajo y los adaptadores o hembras son los que guían para que se enfrenten ordenadamente y se ajusten los ejes solamente. Y entonces estos son los adaptadores que andan por ahí circulando. Código de colores de la fibra. Ahora, también hay un código de colores que es en base 12. Esto es una herencia de los pares telefónicos con sus colores azul, naranjo, verde, café. No sé si recuerdan, los pares telefónicos tenían el mismo código de colores. Y entonces uno puede, aquí va numerado de 1 al 12, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos identificar las fibras dentro de un cable. Bueno, los cables no tienen nada que ver con, ya sé, con los cables de cobre. Este es un cable de fibra de, me parece que son 128 fibras para intemperie. Prácticamente no pesa nada. Otro tipo de conectores están aquí. Las atenuaciones. Vamos a apurar un poquito para ver si podemos ver todo. Nuevamente está la atenuación acá. Vamos a ver... Bueno, aquí tenemos el modelo simplificado. El láser con su transmisión, pero quería comentarles un poco sobre... ...sobre el cálculo de la potencia. Y esto que me guste, también quiero tenerlo porque hay mucho enredo sobre el cálculo de la potencia. Para los que, obviamente todos lo han calculado, pero lo que les presento es una forma de ver que no siempre uno la encuentra. Así que me tomé la molestia, me tomé el cuidado de señalársela. ¿Qué es lo que tenemos en el cálculo de un enlace? Por un lado tenemos el transmisor. Aquí tenemos el transmisor y el receptor. El transmisor tiene sus características dentro de las cuales está la potencia de transmisión máxima y mínima. El receptor tiene sus propias características, recepción máxima y recepción mínima. Y el medio de transmisión tiene, esencialmente, pérdidas. De manera que, si uno quiere calcular el enlace, tiene que tener en cuenta este juego de parámetros, ¿no? Para llegar a determinar varias cosas. Una, si el enlace está bien, si tiene más pérdidas que las que fueron diseñadas, o si me va a funcionar o se me va a quemar el receptor. Y entonces viene el concepto de balance óptico. En realidad lo que interesa es diseñar para el peor caso. El transmisor tiene un rango, según el fabricante, como mínimo transmite una cantidad de potencia determinada. En este caso, del ejemplo, que me lo estoy saltando para ir rápido, por ejemplo, 7,5 dBm, como máximo 0 dBm. El receptor, por otro lado, tiene una sensibilidad, como mínimo menos 30 dB, por ejemplo, como máximo 3 dB. ¿Cuál es el balance óptico? El rango, de peor caso, es decir, la transmisión mínima, lo menos que da el transmisor en las peores condiciones, más envejecido, etc., etc., y la recepción mínima, es decir, cuando al otro lado ya el receptor no es capaz de censar las luces que está recibiendo. Dentro de este rango tengo que trabajar pensando que el transmisor está transmitiendo el mínimo de potencia y el receptor está censando el mínimo. Y este rango entre potencia y transmisión mínima y potencia y recepción mínima es lo que le llamamos balance óptico. Esto tiene que ser superior a las pérdidas del medio de transmisión. Todo lo que se transmite tiene que ser mayor que las pérdidas porque si las pérdidas son mayores no llega. Si las pérdidas acá superaran este rango, este, entonces si estoy transmitiendo eso y las pérdidas son mayores, podría ser que el receptor no censara los pulsos. Por lo tanto, este rango siempre tiene que ser mayor que las pérdidas. Si le restamos las pérdidas fijas, es decir, los empalmes, esencialmente empalmes, nos quedamos con la atenuación por kilómetro. Y en base a esa atenuación por kilómetro podemos calcular la longitud del enlace. ¿Dudas, comentarios, nada? Bien, es una manera bastante simple de verlo y lo único que hay que tener cuidado aquí es que si tomamos esta potencia de transmisión máxima y ya conocemos las pérdidas, y si las pérdidas no superan este máximo, se nos quema el receptor. Es decir, si le estoy mandando mucha potencia y el enlace es muy cercano, entonces este receptor o se quema, en el peor de los casos, o funciona fuera del área de operación óptima, se satura y trabaja más lento. Por lo tanto, si las pérdidas acá, si estoy transmitiendo el máximo, porque está nuevecito el transmisor, y acá las pérdidas del enlace son estas nomás, entonces en el receptor llega hasta aquí, es decir, supero en esta potencia el máximo del receptor y este muere. O se deteriora. Toda la pérdida fija, porque hay una pérdida que está asociada a los conectores en ambos extremos, está asociada a las fusiones entre medio, y estas son, yo las llamé fijas, porque en principio no pierden, estas sí dependen de la distancia, pero la otra es por kilómetro. Todas las pérdidas que dependen de los kilómetros, incluyendo las fusiones que dependen de la distancia, deberíamos tenerlas acá. Esas son las consideraciones que se tienen en cuenta. Lo que pasa es que en el caso de los menos 26 dB de la FTTH, hay otro temita que hay un elemento, ya me voy a saltar el asunto por el tema del tiempo, hay un elemento que agrega mucha atenuación que ustedes ya tienen que haber escuchado hablar, se los presento porque no es tan conocido como los otros, usualmente no se ve, y si lo conocen, bueno, mejor todavía. Este es el splitter, el splitter óptico. Ese es un splitter 1 a 8. Ese tiene una atenuación distinta, es decir, no son 0 dB, sino que mucho más. Vamos a ver si lo alcanzamos rápido al tiro, son grados de duración. ¿Me salto el WDM o lo conversamos? Bueno, les voy a hacer un... Hablemos del WDM. En el fondo WDM, modulación por longitud de onda consiste en, porque es una introducción para el FTTH, es meter varias longitudes de onda de las que vemos delante por una misma fibra óptica. ¿No? Eso significa que en el transmisor tenemos que hacer que algo sume en este punto. Y aquí algo que, o que multiplique, digámoslo de alguna manera, porque en realidad es una... Y acá un divisor que tome esta mezcolanza de fibras que está aquí, metido en un solo guía de onda, y que las separe. ¿No es cierto? Eso es algo conocido por todo. No es así, pero me gusta dibujarlo a pesar de que una... Si yo mando una longitud, una luz blanca, y lo paso por un prisma, se descompone en distintos lambda. Por lo tanto, algo aquí debería ser como una especie de prisma, ¿no? No es un prisma, pero debería funcionar como tal, como un prisma. Y si yo, al revés, introduzco longitudes de onda distinto, y las hago incidir sobre un prisma, todas deberían converger a un punto determinado y me debería salir una luz blanca. Entonces, si aquí tengo los lambda, debería tener este fenómeno, ¿no? Donde yo sumo longitudes de onda y las divido en el extremo distante, y entonces tenemos el principio básico WDM. Delante vimos un gráfico, ¿no? Y donde está la atenuación según la longitud de onda, y ahí viene el tema de cómo se complica esto cuando uno quiere trabajar con muchas longitudes de onda. Tiene distintas bandas de frecuencia entre 1300 y 1600 nanómetros. Si aquí dibujamos la curva de atenuación con sus picos de agua, ¿no? Tenemos, para hacer un medio de transmisión con mucha longitud de onda, tenemos que calcular el enlace para cada longitud de onda por separado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos enlaces de larga distancia que complican el diseño. Ahí tenemos los lambdas. Aquí tenemos lambdas que van de 50 en 50 nanómetros. Y acá tenemos un tramo de la... Aquí está otro tramo superpuesto. Un tramo de la longitud de la curva de propagación de una fibra óptica. Esto en dB por kilómetro. Y entonces aquí tenemos que una lambda de 1271 nanómetros tiene esta atenuación y 0,4. Y en 1591 tendría, por ejemplo, 0,2. Y eso significa que el diseño cambia. Las potencias de transmisiones cambian. El balance óptico del que hablamos recién también cambia. Porque además hay que asegurarse de que esto funcione de forma dinámica. Es decir, que funcione con el tiempo, etc. Que no se... Hay distintos tipos de WDM. Dependiendo de la cantidad de lambdas que uno pueda ingresarle, es el denso o es el liviano. El denso uno puede meter hasta 250 longitudes de onda en una misma fibra. En el liviano, 64, 32. Es un problema de costo. La mayoría de la industria coloca denso. El otro no justifica el ahorro. Eso más o menos dice lo mismo. Y vamos a la fibra FDTH derecho. Aquí hay distintas fibras. La red de acceso. Ahora estoy trabajando en esta gerencia. Telefónica está haciendo un despliegue vacío. Ustedes saben. Un millón de Home Pass. Y llevamos ya instalado Home Pass. De manera que hay una gerencia nueva que se formó, precisamente dedicada a desplegar esto. Hay distintas fibras según se llega a la casa, al edificio, a la acera, al nodo. A la casa, al hogar, aquí tenemos el edificio y llega al hogar. En eso estamos hoy día, llegar de extremo a extremo. ¿Cómo funciona? Bueno, también tenemos redes híbridas, ¿no? Aquí hay una red híbrida coaxial, donde hay una parte óptica, y después viene la parte coaxial en el extremo también. Y aquí tenemos nuevamente la misma red híbrida. Tecnología Chipon, lo que es ahora. En primer lugar, ocupa una sola fibra. La red óptica activa hace que la distribución de la fibra se produzca en la calle. La red óptima pasiva se hace a través de ese splitter que está ahí, ¿no es cierto? Distribuye o divide la potencia que se envía desde un extremo en una cantidad de puntos, en una cantidad de fibras de salida. En teoría lo divide por, en este caso la que anda circulando, es un splitter de 1 a 8. Es decir, tiene una fibra acá y sale en 8. Eso divide, debiera dividir la potencia en 8 partes. ¿Perdón? ¿En el plato externo se llama NAP? No, no, se llama... ¿En el plato externo se llama NAP? NAP. ¿No lo siguen los mismos? Sí, es un NAP. ¿Es como un punto que está en la red? Es que no es un punto de acceso. Aquí vamos a hablar de... El punto de acceso es este. Terminal óptico de línea. Y este, que es el terminal óptico extremo. Estos dispositivos que están acá... Pero vamos al splitter que yo diría que es el elemento central de esto. Splitter o divisor óptico. ¿Qué es lo que hace? Funciona en primer lugar en los dos sentidos. Porque no se puede estar gastando dos fibras por cada usuario. Y entonces usa dos longitudes de onda. Al menos dos longitudes de onda. Una para enviar información desde el origen, que sería el punto central. Hacia los extremos. Y otra para devolver la información y hacer un enlace full duplex. Con dos longitudes de onda distintas. ¿No es cierto? Que van por un mismo medio de transmisión que es la fibra. ¿Qué en la mezcla es este splitter o divisor óptico? La mezcla la separa cuando la señal en la longitud de onda, que es la señal viaja de aguas abajo, la divide, en el caso del splitter que está ahí, uno a ocho veces. Y de aguas arriba, junta la información óptica que viene de cada uno de los ocho elementos conectados, en el punto donde está el splitter, y hace que ese punto llegue a la información sumada y llegue al punto central. Obviamente, al dividir, hay una pérdida de potencia que ya no es la pérdida de potencia asociada a la parte de una fusión. Es una fusión y una división. Por lo tanto, las pérdidas van a depender de la cantidad de divisiones que se hagan. Bueno, esta es una red, ¿no? Y entonces tenemos OLT y los extremos. Pero, yendo a la fibra óptica, entonces tenemos dos modos de funcionamiento. Un modo de funcionamiento de aguas descendentes, donde la misma información se divide, pero ópticamente es idéntica, y el que aparece en cada uno de los extremos, estas serían las casas, y estos serían los PCs de los usuarios, o los routers, ¿no? ¿Qué hace que la misma información apareciendo en todos los lugares, uno pueda ser detectada? Este es un fenómeno de multiplexaje clásico, ¿ya? Donde esta le dice, te voy a mandar a ti uno. Y este uno dice, ah, esa información es para mí, por lo tanto yo escojo solamente los rojos que están en uno. Y en la dos y la tres, dice, esto no es para mí, la rechaza. Al revés, cuando le va a mandar al dos, el azul, o el verde, entonces el uno no hace caso y el dos sí. Es un multiplexaje clásico, ¿no? Que obviamente tiene todo un protocolo. El protocolo, el 802.3, ¿no? Para y viene codificado, tiene protección de seguridad de todo tipo, es muy difícil de perforar. Entonces, en este sentido, la longitud de onda que se usa esto es en 1490 nanómetros. En el sentido ascendente, estos dispositivos que en el sentido descendente funcionan como seleccionadores de instante, en el sentido inverso envían, pero envían cuando les toca. Si yo soy uno, mando en el instante uno. Si yo soy dos, mando en el instante dos. Y el resto del tiempo me quedo callado. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que este, si manda en el instante uno, el dos en el dos, el tres en el tres, cuando llegan al splitter, todos se ordenan y en el extremo hacia arriba simplemente llegan ordenaditos. Es como si fuera un multiplexaje clásico. Y eso es la forma mediante la cual nosotros podemos hacer que con una fibra acá tengamos 64 acá. Porque ese splitter se coloca en cascada doble. Es decir, uno a ocho para dividir la potencia en ocho y nuevamente uno a ocho para dividir en 64. Hay splitter de uno a ocho, uno a cuatro, uno a dieciséis, uno a treinta y dos. Depende del diseño, dependiendo de cómo es la teleco que quiere trabajar. Hay distintas topologías según la forma en que uno quiera diseñar la red. Pero esencialmente eso. Hay también una... Si ustedes le dan una vuelta un poco, esta tecnología se parece mucho a la Ethernet. Y por lo tanto, hay un protocolo que se llama Epon, que se usa esencialmente en Asia. Esto que estoy hablando yo es aplicable a las dos. Ahora, si le ponemos protocolo encima, tenemos Chipon, que funciona con todo, incluso trae un frame ATM debajo. Y Ethernet, Epon, que es un protocolo especialmente dedicado a Ethernet y usualmente se usa en Asia, en países asiáticos en general. Y tiene sus muy buenas características, 2,5 GB. Y con esto se puede llegar fácilmente a 300 MB por usuario para 64 MB. Bueno, ¿quién hace el aparatito? El que hace todo es un diplexer o triplexer. Aquí están los rangos de operación. Estamos trabajando en este rango. Sobre esa misma fibra también se hace esto y se le mete CATB. Acá. Se le mete el retorno y se mete señales de control. Solamente para las inquietudes nomás. Estos no son tan difíciles de hacer y son relativamente baratos. Las fibras se enrollan sobre sí mismas, se fusionan y se estiran como el caramelo. Y uno tiene un splitter de 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8. Obviamente se los cuento de una manera muy sencilla. Lo importante es hacerlo repetitivo. Esta es una manera. Aquí esta tabla dice las pérdidas. Por ejemplo, 1 a 64 genera 18 de B. Al cual hay que agregarle un 0,8 adicional. En realidad la ecuación es más o menos esta. 0,8 de B más 3,4 logaritmo en base 2 del número de divisiones que tiene el splitter. Entonces uno, si quiere usar un splitter de 1 a 16, tiene que agregarle 12 de B a lo menos, 12 más 0,8, 13 de B al balance óptico. Bueno, ahí están los diagramas de palabras. Home pass y home connect. Home pass, hogar pasado. Pasamos por fuera, pero no lo conectamos. Eso usualmente... ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se espera a que el usuario plantee la necesidad de quererse conectar a la red pública. Del momento en que se conecta se llama home connect. Entonces lo que usualmente hace la teleco, el diseño de FTTH, es construir home pass o hogares pasados. Y de esos un porcentaje, 50, 60, dependiendo del éxito del negocio, hogar pasado, se convierten algunos de ellos en home connect. Eso, aceleración final. Hay un bonus track. Hay un laboratorio que quiero contarles. No sé si ustedes saben, la industria está dedicada, está muy interesada en el tema de la formación dual. En conjunto con distintos proveedores, con apoyo colegio, se han diseñado algunos laboratorios que a lo mejor ustedes han escuchado hablar de ellos. Entonces quería compartirles con ustedes el laboratorio que hay de telecomunicaciones. Tiene una parte de servicios en el centro y una parte periférica que justamente se dedica a los medios. Están en construcción en distintas partes. Y el mono que hay ahí. Es decir, los equipos que hay adentro. Hay una OLT con PSL. Aquí están los splitters. Hay una parte eléctrica en cobre. Hay una parte empresarial. El fondo es como una especie de mini telecom chiquita. Estamos trabajando en ponerle en servicio. Así que les cuento esto porque es una demostración de cómo la industria está interesada en que la formación técnica progrese. No están solos, aunque los ingenieros siempre estamos medio aislados. Pero no solos. Si uno trabaja en una mina en el desierto, está solo. Pero lo más seguro es que esté conectado de alguna forma con el extremo que a lo mejor está en Houston. Así que ahora sí, sin el bonus track, quiero agradecerles la atención. Y no sé si habrá tiempo para un par de preguntas. Muchas gracias.